Más región, hacia un nuevo modelo de Estado. Muy buenos días tengan ustedes bienvenidos. Primero que todo, permítanme agradecer a la Federación Nacional de Departamentos, al Centro de Pensamiento Territorial, a Carlos Camargo Asís, a Nelson Vives, a Uber Ariza, a todo el equipo de trabajo, por darme la oportunidad de moderar un evento tan importante y tan serio como este. Entonces, les voy a pedir a los participantes, primero, gracias por venir todos, son muy amables. Les voy a pedir que en aras del desarrollo del foro, de este panel, podamos hacer más una conversación que una exposición. Les voy concediendo la palabra, si uno de ustedes desea agregar algo a lo que está diciendo el otro, si desea complementar, háganlo. Hagámoslo como en una conversación de amigos. Eso le da mucho más valor al desarrollo de este panel. Nuestros invitados, nuestros participantes son el Canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, El señor Fabio Villa, miembro de la Constituyente también, él es oriundo del Departamento de Antioquia, porque ese es otro fenómeno interesante, la diversidad, la variedad de país que tenemos en el escenario. Doña María Teresa Garcés, también fue constituyente del Valle del Cauca. Guido Echeverri es hoy el gobernador del Departamento de Caldas. Y otro constituyente, Jaime Fajardo Landaeta. En estos días en que esa discusión ideológica política está tan acentuada en Colombia, debo decir que el señor Fajardo Landaeta fue en la Asamblea Nacional Constituyente hace 28 años, fue representante de grupos ideológicos y de gentes nuevas. Bienvenidos, comencemos, comencemos. Les pido brevedad, como ya decía, se las encarezco, para que puedan intervenir todos, en el momento en que gusten. Todo el mundo tiene un micrófono, ¿no? ¿Cada quien tiene el suyo? Bueno, comencemos. Después de 28 años, haciendo un rápido balance, como se dice en contabilidad, una comprobación, ¿qué tanto se ha cumplido el diseño que hizo la Constitución del 91 en materia de descentralización? ¿Se ha cumplido? ¿Se ha olvidado? ¿Se ha ignorado? Canciller, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Muy grato de estar aquí. Un saludo a la Federación de Departamentos, a mis colegas, miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, a los gobernadores, tantos amigos y a quienes hoy asisten a este importante encuentro. Déjeme decirle lo siguiente rápidamente, Juan. Y empiezo por el arreglo institucional que se hizo en la Constituyente para derivar de allí la respuesta que voy a darle rápidamente. ¿Cuál fue el acuerdo constitucional que hicimos? ¿Un Estado Social de Derecho? ¿Tiene vigencia? Sí, la tiene. ¿La República Unitaria, que es el desarrollo del Estado Social de Derecho, tiene vigencia? Yo diría que sí. ¿La descentralización tiene vigencia? Por supuesto, y lo que hay que hacer es retomar el camino de la descentralización. ¿La autonomía dentro del marco de la Constitución y de la ley tiene vigencia? Sí, claro que tiene vigencia. Es decir, el arreglo institucional está vigente y podemos seguir construyendo, según mi opinión, desde el fundamento de ese arreglo constitucional. ¿Qué buscamos? Y ahí viene la respuesta. ¿Buscamos una descentralización de choque o una descentralización gradual? ¿Buscamos una descentralización gradual? ¿Se ha venido haciendo esa descentralización gradual? No. ¿Se hizo una descentralización de choque? Sí. ¿Eso ha sido bueno o malo? Ha sido malo. Ha sido malo desde el punto de vista del desarrollo del diseño, porque la descentralización gradual implicaba, primero, una categorización muy detallada de departamentos y municipios para efecto de construir capacidades a efecto de que la transferencia de competencias y recursos obedeciera al reconocimiento de la diversidad regional y con el propósito de garantizar que una vez transferidas competencias y recursos, los receptores tuvieran la capacidad suficiente para ejecutarlas. Bueno, le entiendo perfectamente, pero entonces eso me lleva, gobernador, me lleva a plantearle una inquietud, Guido Echeverry, gobernador de Caldas. Lo que hay es que retomar el camino, acaba de decir el canciller, hay que retomar el camino de la descentralización tal como quedó planteado. ¿Cómo retomarlo, gobernador? ¿Usted qué tiene la experiencia diaria en su región? Bueno, mil gracias. Saludos para todos. Yo creo que en Colombia la descentralización, desde el punto de vista del mandato constitucional, no se ha cumplido integralmente. Es más, no se ha cumplido y vamos de regreso. No ha habido descentralización política, hay apenas una descentralización electoral, porque podemos elegir alcaldes y gobernadores, consejales y diputados, pero no existe discrecionalidad para que los departamentos establezcan prioridades, diseñen propuestas, establezcan planes que deben ser asimilados o acogidos por transferencias nacionales, porque aquí los departamentos no tienen ninguna autonomía para efectos de plantear sus políticas de desarrollo, porque en buena parte depende de transferencias nacionales que vienen destinadas a aspectos específicos en Colombia para efectos de identificar proyectos. Se mira lo sectorial desde Bogotá y no se consulta lo territorial desde las entidades subnacionales. Una descentralización administrativa que se ha dado a media fundamentalmente a partir de 1993, pero que no ha sido completa. Una descentralización fiscal que quiso ser mucho más profunda en un comienzo, pero que luego del tiempo ha venido retrocediendo. Hoy en día, de manera proporcional, las regiones reciben menos recursos de lo que recibían hace 22 años y reciben muchos menos. Y desde el punto de vista de la descentralización territorial o la autonomía territorial, ahí sí que no se ha cumplido casi nada. No has tenido que decir que hubo 23 intentos de aprobar una ley de ordenamiento que ordenó la Constitución de 91 y apenas después de 23 intentos se hizo una ley de ordenamiento de muy poco alcance, muy liviana desde el punto de vista de las perspectivas. O sea, Juan, que sí estamos en el momento de retomar una discusión que no hemos superado hace dos siglos, como decía el doctor Rodrigo Noguera. En los siglos de nuevo, guerras civiles que pretendieron superar las tensiones centro-periferia, eso no lo hemos superado todavía y seguimos discutiendo sobre el mismo tema. Y ojalá que esta región nos lleve por un camino más cierto en materia de descentralización. Lo cual, muchas gracias, lo cual me conduce con la doctora María Teresa Garcés en su carácter de miembro que fue de la Asamblea Nacional Constituyente me conduce a una inquietud que me parece que resulta elemental en este momento. Pero bien importante. Doctora, de lo que se intentó resolver en materia de descentralización en la Asamblea Constituyente del año 91, ¿qué quedó sin resolver? ¿Qué fue lo que no se pudo hacer? Pues, varias cosas realmente. ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente, ustedes saben, estableció la democracia directa y quería, bajo esta mirada nueva, con la participación directa de los ciudadanos, pues, que hubiera mucha cercanía con las autoridades. Por eso es coherente esta democracia participativa con la descentralización y la autonomía territorial. Esto, pues, no se ha logrado. Pienso yo que nos hemos embolatado demasiado en el conflicto armado y, desafortunadamente, en la corrupción, tanto en los territorios como a nivel nacional. Y esto ha distraído realmente o ha justificado que el gobierno central, pues, recoja, por ejemplo, la descentralización fiscal a la cual se refería el señor gobernador, porque, pues, hay como la percepción a nivel central de que los territorios no son capaces de invertir sus recursos de manera apropiada, con eficiencia y con transparencia. Desde luego, pues, esto tampoco quiere decir que a nivel central no se presenten el tema de la corrupción. O sea que, pienso que la nueva ley que se expidió hace unos días, pues, es un adelanto en cuanto a la creación, la posibilidad de crear las regiones como entidades territoriales. Y es un hito en este proceso de los 28 años. Por eso, pues, hay que apoyar este proceso de regionalización en que se encuentre el país y tal vez los pactos con los territorios que plantea el Plan Nacional de Desarrollo, pues, son un avance en esta nueva tendencia de querer regionalizar el país. Pero creo que tenemos que solucionar otros problemas para que sea verdaderamente un hecho como apoyar definitivamente los acuerdos de paz y el desarrollo rural que está previsto en esos acuerdos. Ha tocado usted, ha puesto el dedo en un tema que deseo retomarlo en un momentito, cuando le corresponda el turno al Constituyente Fajardo Landaeta. Ya lo menciono. Primero, permítame preguntarle al Constituyente Villa. De todas las disposiciones en materia de regionalización, en materia de territorialización, si me dejan decirlo así, que se tomaron en la Constitución del 91, ¿cuáles han sido las menos atendidas? En su opinión, ¿cuáles han sido las más abandonadas de todas esas normas regionales? Buenos días, Juan. Un saludo a todos los colegas y a todos los amigos, a los señores gobernadores. Mire, la Constitución del 91 tuvo una serie de valores fundantes valores que para ser reformados requieren de un gran consenso nacional, que requieren de un consenso político que modifique todo el pacto constitucional. Estoy hablando de principios como el Estado Social de Derecho, como la democracia participativa, el pluralismo político, la dignidad humana y la forma de Estado unitaria, descentralizada y el tema de la autonomía en la Constitución. Desde el artículo primero está planteado el tema de que nuestra forma de Estado es una forma unitaria, descentralizada y con autonomía de las entidades territoriales. Si a mí me preguntan qué se han cumplido, Juan, yo diría que se han cumplido desde ese principio número uno de la Constitución política. Y claro, él se desarrolla en otros artículos. Y entonces, mire, que nos demoramos 28 años para desarrollar los artículos 306 y 307, que es el tema de regiones, de provincias. El de provincias todavía no lo hemos tocado. Apenas hay un proyecto de ley en este momento en el Congreso. Pero hicimos desde el año 2001 un verdadero retroceso en materia fiscal en la modificación de los artículos 356, 357 y 358 de la Constitución política. El Sistema General de Participaciones es un atropello a la descentralización. Es decir, nosotros en la Constituyente preveímos que las transferencias a las entidades territoriales iban a subir de lo que en ese momento era aproximadamente un 26 por ciento de los ingresos corrientes de la nación, hasta un 46 por ciento. Le quiero contar que en ese momento representaban del Producto Interno Bruto en cifras de la Contraloría General, aquí está el doctor Edgardo Maya, textos elaborados por sus oficinas, estábamos en un 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto. Pues quiero decirle que logramos subir hasta más o menos un 3.6 del Producto Interno Bruto, que logramos subir más o menos hasta un 39 por ciento de los ingresos corrientes de la nación. Y la Reforma Constitucional del 2001, ratificada luego en la Reforma Constitucional del 2008 del Sistema General de Participaciones, nos ha llevado a una situación hoy donde hemos vuelto otra vez a los mismos 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto y estamos otra vez en el 28 por ciento de los ingresos corrientes de la nación en transferencias de la nación a las entidades territoriales. Es decir, en ese punto hemos retrocedido. Ni siquiera no es que no hayamos avanzado, es que hemos retrocedido. Ahora, hay otros temas en materia política. Hay elección popular de alcalde y popular de gobernadores. Eso hablaremos. Eso hablaremos, sí, señor. Muy bien, entonces ahí están los temas en los cuales hemos retrocedido, por lo menos. Le agradezco mucho su resumen, como a todos. Hombre, la oportunidad de decirle que muchas gracias por el sentido de la síntesis. No parece que estuviéramos en un foro colombiano donde todo el mundo ha hecho un discursazo. Eso nos permite agilizar y buscar más temas, porque son tantos, además. Jaime Fajardo, la Andaita. La doctora María Teresa nos dijo, tuve incluso el cuidado de anotarlo. Nos dijo, anotó que entre los problemas serios que en el nivel nacional ha encontrado en estos años la aplicación de la regionalización constitucional están dos, terribles, sin duda. La corrupción y el conflicto armado. Doctor Fajardo, han detenido la aplicación temas como esos dos. Y si hay otros, le agradecería que nos lo mencione. ¿Han detenido la aplicación del sentido regional? Muchas gracias, Juan. La verdad es que estamos en el mejor momento y la mejor oportunidad en el país para lograr trabajar a fondo la descentralización. Las regiones que han sido ocupadas por muchos años por parte de la guerrilla de la FARC hoy tiene que ser ocupada por la institucionalidad. Pero debo lamentar y voy a plantearlo acá, conocido por muchos gobernadores, conocido por muchos alcaldes, que llegaron primero otros grupos ilegales antes que el Estado. Hoy tenemos incluso principios y asomos de un desarrollo de un conflicto más atroz en esas regiones, así no sea nacional. Entonces, la descentralización también ha sido ocupada extrainstitucionalmente por grupos ilegales. Incluso en un momento determinado, después de la constitución del 91, y lo voy a decir con claridad, aprovecharon la norma constitucional de descentralización. Y se tomaron la institucionalidad. Eso hemos venido recuperándolo poco a poco. Pero hoy tenemos el peligro real de que si no existe copamiento institucional integral, la descentralización se nos va a desviar por otro lado. Y eso va a afectar enormemente la democracia, la democracia participativa. Que por lo demás, Juan, yo quiero decirles hoy, yo no estoy muy contento con la ley 134 del 94 en relación con el problema de la participación ciudadana. Creo que sesgó la participación. Guillermo Gaviria Correa, el gobernador de Antioquia, dijo en su filosofía la no violencia y en esa marcha por la no violencia que hizo en Antioquia, que lo llevó desafortunadamente a la muerte, al asesinato por parte de la FARC, dijo, hay que tener capacidad de ceder poder. Hay que confiar en la región y en la institucionalidad y en las comunidades para ceder poder. Es que cuando hablamos de descentralización, estamos hablando del poder. Y hay muchos que temen a ceder poder. Estamos hablando del poder. Entonces, para reiniciar el grupo, Canciller Carlos Holmes Trujillo, uno de los temas fundamentales de la descentralización es el tema económico. En estos 28 años, la descentralización de la Constitución del 91 ha mejorado la situación económica de las regiones o no? No, Juan, no como se buscó, con el diseño que quedó consagrado en la Constitución del 991. En lo que tiene que ver con lo fiscal para las regiones, el desarrollo ha sido contradictorio, el desarrollo ha sido impreciso. Ha dejado a las regiones dependientes solo del movimiento de los recursos generales de la Nación. No hemos tenido la imaginación suficiente para diversificar la base regional, para pensar en una nueva estructura tributaria de índole regional, para abrir con imaginación y con audacia más espacios de autonomía en materia fiscal para las regiones. Y lo que se ha visto a lo largo de los años es una tendencia casi que irrefrenable a tomar decisiones para el efecto de disminuir el flujo de recursos de la Nación hacia las entidades territoriales, razón por la cual hay muchos colombianos hoy analistas de este tema, que es el tema central del país, según mi opinión, hablando de una tendencia recentralizadora. Por eso es tan importante la aprobación de esta ley, por eso es tan importante la integración de la misión de regiones, porque va a tener Colombia la oportunidad de debatir nuevamente lo importante, que es su estructura territorial y avanzar en la solución de vacíos y de deficiencias en materia de capacidades, en materia de competencias y en materia de recursos. Gracias, canciller. Gobernador, usted que tiene el problemita entre las manos en este momento, usted que dirige una región, que la gobierna, ¿cree realmente que la descentralización ha ayudado en algo a esto que estamos comentando o que el país se nos está dividiendo más bien entre unas regiones muy ricas y unas regiones muy pobres que quedan convertidas en unas regiones muy diferentes? ¿Cuál es su opinión, su percepción del tema? Mi percepción es que si hubiera habido más descentralización, los territorios hubieran tenido un mayor desarrollo. Si hubiera habido un mayor nivel de transferencia de recursos, más allá de las competencias que a veces tenemos, pero no se financian con las transferencias nacionales, indiscutiblemente hubiéramos logrado un desarrollo mucho más simétrico entre las distintas regiones de Colombia. Yo diría que al contrario, las regiones a veces crecen por encima de la media nacional a pesar del centralismo angurriento, como lo he llamado yo, y que parece que fuera un tema funcional a la administración central. Lo que digo es que no obstante existir un mandato constitucional que ordena descentralizar, que reconoce autonomía, pareciera que el Estado central no es funcional a ese mandato constitucional, porque todos los días se toman medidas que contravienen esa necesidad de descentralizar, esa necesidad de ser más autónomas, y en ese sentido creo que a pesar de la inexistencia de claros procesos descentralistas, las regiones han buscado su propio destino y han logrado una ocasión en el mayor nivel de desarrollo, no en todas las regiones, pero en algunas, que es lo que ocurre en el desarrollo en términos de PIB a nivel nacional. Entonces, doctora María Teresa, usted que estuvo ahí, que formó parte, que es coautora de la reforma constitucional, de la constitución completa del 91, me gustaría mucho pedirle que me diga si estuviera en sus manos, si de usted dependiera hoy y alguien le dijera usted que tiene el poder de hacerlo, ¿cuál norma descentralizadora de la constitución del 91 aplicaría de inmediato? Bueno, yo quiero ser realista y creo que tenemos en las manos una ley que, digamos, no me da el poder a mí, pero sí a todo el país, para que realmente reordenemos el territorio. Esta ley, recientemente expedida, habla de la conformación de una misión por el Departamento Nacional de Planeación con participación de departamentos, etcétera, y de muchos sectores, para que establezcan no solamente las funciones de la Nación como entidad territorial y de las entidades territoriales, digamos, de la Nación frente a las entidades territoriales y de ellas entre sí, porque creo que uno de los principales problemas por el cual se han quedado rezagadas muchas poblaciones y muchas regiones de la calidad de vida que vivimos las personas que estamos en las ciudades, porque son claras las estadísticas que nos muestran esos desniveles en la... realmente en las oportunidades para quien nace en una ciudad o nace en regiones apartadas, inclusive dentro de departamentos que tienen un nivel de ingresos alto. Entonces, lo que tenemos que lograr es esa equidad y la oportunidad la tenemos con esa misión que tiene 18 meses para reordenar la totalidad de las competencias, la totalidad de los recursos porque a las a las entidades territoriales tampoco se les pueden ir dando atribuciones como lo han hecho algunas leyes en estos 28 años sin establecer los recursos con los cuales van a cumplir con esas competencias. De manera que es absolutamente indispensable que esa misión tenga en cuenta que ordenar digamos ordenar el territorio no es solamente crear unas nuevas estructuras burocráticas, etcétera, sino realmente establecer las competencias de todos los niveles de la administración. Por ejemplo, en la constituyente en un momento dado me acuerdo que se discutía si los departamentos no debían dejar de existir porque no era clara las funciones si se creaban regiones y si se creaban provincias de manera que si se determina que deben seguir por ejemplo existiendo los departamentos pues esto debe ser debe responder a unas atribuciones concretas y no a esa confusión de atribuciones que hay también los municipios supremamente recargados pero hay muchos municipios que no pueden cumplir con las funciones que le atribuyen por falta de recursos por falta de capacidades institucionales de manera que eso es lo que tiene que mirar esta misión que debe conformarse además que debe el gobierno debe presentar al congreso en los 12 meses siguientes un código de régimen departamental y un código de régimen municipal yo creo que es la oportunidad que tiene el país verdaderamente de reordenar el territorio con competencias con recursos y con racionalidad pero para eso pienso que no solamente quienes hagan estos estudios sino el congreso cuando expida esta normatividad pues es necesario que se desprendan de cualquier interés político o personal y realmente piensen en función de lo que le conviene a nuestro país para que todas las regiones puedan tener realmente la atención de los servicios públicos y la atención del estado y que no debemos ignorar que lo más importante es que todo el mundo tenga acceso a agua potable saneamiento básico salud y educación debo si intento redondear lo que usted nos ha dicho debo concluir usted me dice si me equivoco que tal como lo hicieron algunos de los organizadores y de los instaladores de este evento cuando participaron aquí usted cree como ellos que la ley actual la nueva ley merece que seamos optimistas en esa materia pienso que sí siempre y cuando sea bien utilizada por eso creo que hay que tener en cuenta unos parámetros claros de de cómo se va a repensar esa ley y no simplemente y por eso me atreví a decir que no pueden primar los intereses políticos partidistas ni personalistas en la en los estudios y en la reforma que vaya a expedir el congreso entonces viendo que hay una especie de consenso en torno de la ley déjeme por favor volver con el doctor Villa a quien le pedí que me aguardara un momento para poner el dedo en esa herida lo digo en lenguaje figurado nada trágico ni mucho menos la elección popular de alcaldes y gobernadores donde uno va en las grandes ciudades en las pequeñas poblaciones en los caminos en los en las fondas en los restaurantes hay una discusión que lleva por lo menos 25 años la mitad le dice a uno por fin nos dejaron elegir gobernador y alcalde y la otra mitad le dice a uno la constitución del 91 se tiró los cargos de alcalde y gobernador eso era mejor antes cuando lo nombraba el presidente que fue lo que pasó y cuál es su conclusión sobre los resultados de elegir popularmente alcaldes y gobernadores bueno la elección popular de alcalde y la elección popular de gobernadores quizá el mayor avance en este proceso de centralización es decir fíjese que dije que había un retroceso en materia fiscal y permítame decir que tenemos dos instrumentos muy poderosos Juan para avanzar con estas leyes nuevas que se aprobaron la misión que se ordena en la ley de regiones la ley orgánica y la comisión para reformar el sistema general de participaciones que se ordena en el plan nacional de desarrollo dos instrumentos fundamentales para que podamos avanzar pero en lo político avanzamos con la elección popular de gobernadores sin embargo la nación sigue teniendo la mano metida en todos los temas que tienen que ver con lo público en los territorios la nación maneja la seguridad la nación maneja la justicia la nación maneja los parques la nación maneja los mares la nación maneja las playas la nación maneja los puertos la nación maneja las vías la nación maneja yo le puedo hacer una lista por lo menos de 28 temas en que no puede un alcalde ni una ciudad ni un distrito ni un gobernador ni un alcalde de un municipio pequeño menos tomar ninguna decisión sin preguntar a Bogotá a uno de los institutos nacionales en Bogotá donde se toman las decisiones entonces Juan sin duda la elección popular de gobernadores ha ayudado sin duda la elección popular de alcalde ha ayudado y eso sin desconocer que puedan haber defectos en esos procesos pero antes del 91 los alcaldes y los gobernadores y antes del 88 que fue la primera elección de alcaldes los alcaldes y los gobernadores nombraron al presidente y el congreso estaba contado por el gobierno porque lo más importante para un senador o para un representante es que le nombraran a sus alcaldes y a sus gobernadores de manera que hoy con la elección popular de alcalde hemos liberado no solamente a los municipios y a los departamentos sino al congreso de la república pero el poder de la nación el poder político sigue siendo inmenso y le voy a poner un caso en un minuto menos de un minuto treinta segundos porque yo sé que el tiempo está claro aquí para todos el caso de Santa Marta el alcalde está detenido el presidente nombra a un alcalde ese alcalde lleva cuatro meses ha cambiado toda la institucionalidad de la ciudad ha cambiado los secretarios los gerentes los directores a todo el mundo el presidente de la república ya debió haber nombrado a un alcalde que representara los intereses de los ciudadanos de Santa Marta sin embargo ha mantenido a su delegado como alcalde de la ciudad cuatro meses después de que se le mandó la terna para que nombrara esa terna que ya fue calificada por el ministerio del interior y que ya fue entrevistada por la vicepresidencia de la república eso no le parece centralismo doctor Juan para devolverle la pregunta le agradezco mucho pero yo estoy aquí para preguntar no para contestar Jaime Fajardo holandaeta ha sido atinada o no ha sido un acierto o no la elección popular de los mandatarios regionales para mí ha sido un gran acierto de lo mejor que se ha producido en el país pero yo también quiero decirles que eso requiere más autonomía que no solamente está en la elección está en las decisiones que puedan tomar a ciertos niveles en tener confianza en que el gobierno nacional no logra una gran gobernanza o gobernabilidad sino designa sino entrega más poder a esos alcaldes y a esos gobernadores y más recursos el nudo de todo esto está en que siempre hay una contradicción entre descentralización y recursos siempre en cada momento cualquier proceso que se analice de la descentralización y autonomía encontramos el problema de los recursos y con los recursos con lo manejo el gobierno nacional vuelve y centraliza el poder ese es un problema serio problema que tenemos que resolver que tenemos que trabajar hay que generar hechos a la nación hay que generarle hechos hay que aprovechar a fondo esta nueva ley de regiones pero mire 28 años después apenas estamos hablando de una ley de regiones que pasó del 91 para acá incluso como han planteado unos de mis compañeros ha habido incluso ciertos momentos de retroceso ha habido hasta propuestas de estado diferente a lo que planteó la constitución ahí propusieron un estado distinto que no va a profundizar en él pero no era lo que planteó la constitución del 91 yo sí creo que ha habido un avance significativo en el problema del papel de la elección popular de alcaldes y gobernadores pero se requieren mayor capacidad para tomar decisiones sobre el territorio quien conoce el territorio si no son los alcaldes y los gobernadores y encontramos tirando línea en el nivel nacional diciendo incluso cómo deben de ser distribuidos unos presupuestos cómo deben desarrollarse ciertos planes hay que generar acciones como como incluso lo llegó a plantear nuestro compañero gobernador constituyente en su ponencia y en sus documentos que están en la gaceta una cosa muy atrevida donde señalaba lo perjudicial que era el centralismo y sigue siendo el centralismo entonces yo sí llamo a que se aprovechen estos escenarios estos eventos no solamente para que se se ayude en la promulgación de la ley o veamos cómo se va a promulgar la ley sino que además de eso se generen los procesos de movilización ciudadana los pactos sociales e institucionales para que efectivamente la descentralización lleve a generar mayor poder de decisión de los gobernadores y alcaldes bueno ministro holmes holmes trujillo yo sé que usted está aquí naturalmente en su condición de constituyente pero el instinto periodístico no me deja perder la oportunidad después de lo que ha dicho el constituyente Villa con el ejemplo de Santa Marta el ejemplo de Santa Marta que la ha mencionado significa simplemente valiosamente además que hay que esperar que el gobierno nacional también ayude en buenos gobiernos regionales cuando le toca etcétera está pasando lo mismo ustedes lo saben todo en varias regiones del país Cartagena misma que es de la propia región Caribe ya no como constituyente sino sino como miembro del gobierno nacional que hacer para que cuando el gobierno en Bogotá tiene la responsabilidad de designar a mandatarios regionales haya un acierto en la escogencia como como manejar ese tema canciller bueno no me va a picar la lengua usted ahora Juan pero déjeme déjeme contestarle usted sabe el como valoro yo el gobierno el presidente Duque y los niveles de responsabilidad y de adhesión que tengo para que permítame contestar esta pregunta de la siguiente manera uno de los grandes avances que hicimos en la elección popular de autoridades regionales y locales pero tenemos que tener presente que eso no fue un elemento aislado el diseño institucional fue un diseño participativo por eso se incorporó la democracia de participación en la constitución nacional por eso se incorporaron todos los elementos propios de la democracia participativa por eso se consagró el voto programático por eso se consagró la figura de la vicepresidencia para elegir popularmente al ciudadano o la ciudadana colombiana que tuviera vocación presidencial dadas ciertas condiciones en nuestro arreglo en la carta fundamental de manera que la elección popular de gobernadores y de alcaldes hace parte de ese arreglo institucional que tenemos que mantener que tenemos que mantener y que tenemos que fortalecer y que tenemos que vigorizar por eso déjeme decirle porque es muy importante como mensaje en este importante foro que esta ley de regiones es una nueva oportunidad es una nueva oportunidad para la descentralización es una nueva oportunidad para la descentralización aplazada es una nueva oportunidad para corregir y a raíz de la integración de la misión de descentralización Juan déjeme decirle que eso nos va a permitir dar nuevamente el debate que tiene que dar Colombia que dice relación con el fortalecimiento de la región de la nación gobernador su ayúdenos con su experiencia en el cargo en estos años su ejercicio de la gobernación de Caldas que le ha indicado en esta materia si a usted le dijeran en su carácter de gobernador aquí hay imaginariamente hablando aquí hay una nueva constituyente que le recomendaría cambiar de la anterior en materia de descentralización yo no cambiaría nada solamente pediría que lo que está planteado en la constitución tuviera desarrollo la verdad es que los elementos más importantes de la descentralización no han tenido en Colombia materialización y muy al contrario como aquí se ha hecho varias veces si bien es cierto la euforia inicial creó unas condiciones para que esa descentralización se diera de manera más material hoy estamos regresando porque tenemos menos recursos transferidos a veces a veces nos transfieren competencias sino recursos por ejemplo el plan de alimentación escolar hay un tema que haría sonrojar a cualquier persona por centralista que fuera y lo voy a contar con un ejemplo si se quiere trivial en este foro ¿cuál le parece que uno de los más sentidos de las zonas rurales de Colombia son las vías terciarias que antes estaban bajo el manejo de la nación y ahora se entregan a los municipios pero sin plata y los departamentos los territorios rurales en ese camino imaginarse soluciones efectivas para los campesinos crearon lo que llaman las huellas en las carreteras que es el mejoramiento con dos huellas de las vías terciarias sin tener que asumir los costos de una pavimentación de una carretera o el mantenimiento permanente de esas vías tan torturas que tenemos en muchas partes geográficas de Colombia en Bogotá en los departamentos estas huellas se hacen por kilómetro por kilómetro en 600 mil pesos y en Bogotá en invierno se impusieron unos modelos que hacen que esas obras se encarezcan tres o cuatro veces más no obstante que esa es una solución inventada por las regiones una solución que en las regiones está aprobado que técnicamente funcionan sin embargo no ha habido posibilidad que las discusiones altamente técnicas que han dado la región frente a ese tema hagan posible que la nación o envías respete el criterio particular de los departamentos y uno podría contar y uno podría contar infinidad de anécdotas que tienen que ver con estos temas es increíble que yo para comprar un mamógrafo para el hospital de Aguadas Caldas tengo que pedirle permiso al ministerio de salud y si no no lo puedo instalar que si tengo que hacer una obra hospitalar en cualquier parte del departamento porque yo conozco mi departamento tengo que pedirle autoridad del ministerio para que la obra se pueda hacer y así lo que un poco lo que le decía Fabio ahora existen infinidad de competencias que tocan casi con lo trivial que no pueden ser ejercidas por los departamentos por los territorios porque hay una gran soberbia técnica del centro o un gran desconocimiento del contexto territorial que no permiten que esas decisiones se hagan como quieran los territorios y eso que obedece que simplemente en Colombia existe una gran disparidad o una gran dificultad en el manejo de la solución de los problemas que corresponde a los municipios y a los departamentos y ellos se financian desde Bogotá o sea que una gran distancia en quienes financian y quienes tienen demanda en términos de soluciones para los distintos conglomerados comunitarios Dígame, dígame ¿Quiere agregar algo el constituyente Fajardo Landaeta? Quiero aprovechar la intervención del señor gobernador y la prensa de los gobernadores para plantear una gran denuncia que hizo el gobernador Luis Pérez de Antioquia acerca a los megacolegios plantea incluso que de 53 megacolegios que se plantearon para Antioquia solamente se han construido dos y llevamos tres años esperando la construcción creo que eso le está pagando a otros departamentos con la implicación que eso tiene sobre la población estudiantil sobre el profesorado sobre los territorios a mí me gustaría que el señor gobernador que seguro ha tratado con Luis Pérez gobernador de Antioquia este tema nos aprovechar este escenario este escenario que está afectando este escenario que nos puede ayudar a solucionar el problema y teniendo aquí un constituyente representante del gobierno nacional el canciller a ver cómo lo solucionamos no es posible entonces que no abordemos este tema en este escenario cuando yo sé que Luis Pérez viene con la clara intención de que este sea un problema que movilice la federación le agradezco mucho su aporte su complementación doctora María Teresa Garcés he oído a lo largo de este diálogo de esta conversación de estas exposiciones he oído dos o tres veces un tema que me ha llamado la atención por eso yo me ocupé de anotarlo por ejemplo el gobernador Echeverry en una intervención anterior dijo dijo casi con la síntesis el poder sintético de una sentencia la constitución con la constitución del 91 hemos tenido descentralización electoral pero no descentralización política luego oído el constituyente Echeverry decir la nación sigue teniendo su mano metida en todos los temas no se pudo entonces hacer una descentralización verdadera la política no ha dejado usted que piensa bueno eso está ligado también al tema de la elección popular de gobernadores y alcaldes que por eso por eso se lo pregunté sí señora perdóname bajo el punto de vista democrático es obvio que es un gran adelanto y es realmente el punto donde la constitución directamente pues marcó su voluntad de autonomía territorial de los departamentos y de los municipios pero no podemos desconocer que muchos gobernadores y muchos alcaldes han sido inferiores a este gran compromiso democrático que les que les dio la constitución por eso pues pienso que este tema está muy ligado a la necesidad de una reforma política que no se ha hecho y que consiste en realmente limitar al máximo las posibilidades de compra de votos de financiación electoral por parte de carteles de contratistas de carteles de droga de todo tipo de sectores armados y desarmados pero igualmente ilegítimos para para financiar las elecciones porque es que son los representantes de todos los ciudadanos y y pienso que que es un una tragedia lo que ha sucedido en Colombia también y que no puede seguir sucediendo y y estamos en mora de dar cumplimiento a esa reforma política que debe también dar mayor garantías de que las el el organismo que es el árbitro en materia electoral que es el consejo nacional electoral pues tiene que ser reformado para que no sean mandatarios de los partidos políticos los que estén en el consejo nacional electoral lo cual no da garantías y ese no fue el diseño constitucional del 91 eso fue una reforma posterior pero es necesario que que le que le demos garantías al pueblo colombiano de que los gobernadores los alcaldes los concejales y los diputados representan el interés general y no el interés ni de contratistas ni de grupos armados ni de narcotraficantes esta reforma tenemos que hacerla es absolutamente urgente y además está contenida en el acuerdo de paz que que el país está en la obligación de cumplir pero creo que no le contesté la totalidad de la pregunta lo siguiente era bueno hay una anotación que si quisiera hacer dentro de la deuda legislativa con el país para efectos de la descentralización hay una deuda muy importante y es con la ciudad de Bogotá el distrito capital porque el distrito tiene el 16 por ciento de los habitantes de Colombia y representa el 26 por ciento del PIB y no ha podido crear una región metropolitana o una área metropolitana porque quedó excluida de la ley que fue expedida para para reglamentar las áreas metropolitanas o sea que el congreso está en mora también de darle la oportunidad a Bogotá región para que se pueda constituir con por lo menos 11 municipios colindantes y pueda mirar hacia el futuro ese es un punto sobre el cual pues quería insistir muchas gracias muchas gracias doctor Villa usted que ha sido tradicionalmente crítico desde los tiempos de la constituyente que futuro vislumbra usted para la regionalización es decir el realismo que exige un tema tan importante usted como lo analiza se está viendo el futuro de la de la autonomía regional lo está viendo claro oscuro grisoso viable imposible Juan le voy a leer un texto muy corto de un libro que sacamos entre FESCOL y la federación nacional de concejales cuando yo la dirigía y algunas otras entidades y en ese texto se hizo un balance chiquitico lo que ha pasado con el modelo de ordenamiento territorial y dice el modelo de ordenamiento territorial que adoptamos en el 86 se agotó hoy no interpreta ni expresa la realidad que vivimos ni las necesidades inmediatas y futuras del país las reformas que le introdujimos con la descentralización de mediados de los 80 y la constitución del 91 lograron que sobreviviera pero no pudieron salvarlo del todo sus fallas son estructurales no meramente coyunturales tiene que ser reemplazado por una nueva forma de distribución y reparto territorial del poder público tenemos que reordenar el territorio para que el estado pueda cumplir sus funciones este pequeño párrafo es de Jaime Castro en un texto que publicamos hace 18 años no había entonces después de más o menos unos 10 años ley orgánica de ordenamiento territorial se demoró 21 años para salir la ley orgánica de ordenamiento territorial no había obviamente ley orgánica de regiones se demoró 27 años para salir la ley orgánica de regiones no hay ley de provincias apenas hay un proyecto en este momento en el congreso se reformó el sistema general de participación de manera retrógrada pero quiero decirle Juan el camino está abierto Eduardo con la ley de regiones hay una posibilidad enorme para el país un país de ciudades y de regiones que fue lo que pensamos en la constituyente de manera que hay todas las posibilidades la misión la comisión que plantea el plan nacional de desarrollo y sobre todo la interesa y la decisión con que por lo menos estos gobernadores de todos las vertientes pero como colectivo han asumido frente al tema puede dejarle una herencia a los nuevos gobernadores que si la asumen pueden ayudarnos a construir un nuevo modelo de estado para Colombia distinto al que tenemos es muy estimulante el optimismo que estamos oyendo en relación con esto muy estimulante señor Fajardo retomando un poco las palabras de la doctora María Teresa y ampliándolas a mi a mi propio modo 28 años de la constituyente de la cual usted formó parte en el 91 entonces podemos deducir que lo que ha faltado más que propio contenido de la constitución y de la asamblea constituyente es lo que ella llamó la reforma política que no se ha hecho es decir los tiempos han cambiado los hombres son otros las ideas son otras la realidad es otra y no ha habido la reforma política que no se ha hecho si yo pienso que la la norma está ahí la constitución tiene vigencia pero su desarrollo legal ha tenido demasiados obstáculos desde temores desde consideraciones muy vagas y muy alejadas de lo que planteó la constitución acerca de la formación de los territorios hasta oposición realmente a desarrollar la constitución y vuelvo a insistir tuvimos un gran periodo donde nos habló de un estado distinto al que planteó la constitución del 91 y tomaron decisiones pertinentes más a trabajar por consolidar el centralismo hay que generar algunos algunos hechos sociales algunos hechos políticos tenemos la ley bueno la ley nos da elementos hoy para generar esos hechos territoriales locales institucionales de movilización ciudadana hay que crear una mentalidad distinta del ciudadano colombiano en relación con la constitución del 91 el constituyente del 91 dijo con claridad a diferencia de la constitución de 1886 el constituyente primario es el pueblo no la nación como nos dijo antes y yo creo que hablar de eso implica generar una nueva conciencia ciudadana acerca de lo que plantea la constitución del 91 y el aspecto de centralización yo estoy muy contento porque después de 28 años veo más énfasis en los territorios sobre la importancia de desarrollar grandes aspectos de la constitución incluso su característica de estado estoy muy contento con este evento porque retoma unos debates que comenzamos allá en la cuestión del 91 nos demoramos mucho pero no es tarde para generar lo que el país requiere unos cambios estructurales de fondo bueno bueno en la crisis ética que está viviendo el país he dicho en muchos escenarios y foros y declaraciones y artículos crónicas que la prensa tiene que empezar por dar ejemplo de ética a la nación la pregunta que viene a continuación no es mía aquí vino Uber Ariza me dijo pregúnteles esto hay que ser honrados con la propiedad de las preguntas yo sé que él me va a decir sapo prefiero ser sapo y no deshonesto señores para terminar los últimos minutos que nos quedan le pido a cada uno una breve respuesta sobre el mismo tema usted que opina cree que Colombia necesita hoy otra constituyente Carlos Holmes Trujillo no yo no creo que necesite un nuevo constituyente en las circunstancias actuales me parece que lo que hay que hacer es desarrollar el modelo que quedó consagrado en la constitución de mil novecientos noventa y uno mire usted que estamos hablando de las regiones hay que recordar porque llegamos a ese arreglo territorial que fue lo que se hizo realmente Juan lo que se hizo fue reconocer la diversidad emocional y geográfica del país por eso existen los departamentos por eso existen las provincias por eso existe la posibilidad de crear regiones por eso existe la posibilidad de crear entidades territoriales indígenas que fue lo que quisimos hacer en la comisión segunda y hay que reconocer quiero hacerle un homenaje en su tierra a Eduardo Verano de la Rosa Eduardo y yo fuimos constituyentes pero no solamente eso pertenecíamos a la misma bancada y trabajamos en la misma comisión nuestros temas fueron los del ordenamiento territorial y Eduardo recuerda que lo que hicimos fue con ese modelo amplio y pluralista si se quiere de ordenamiento territorial lo que hicimos reitero fue reconocer la diversidad emocional y geográfica del país a mí me alegra me alegra que gracias a la lucha de los gobernadores gracias al empeño de Eduardo Verano de la Rosa hoy se tenga la ley de regiones que repito es una nueva oportunidad lo cual nos va a permitir con la misión de descentralización dar en Colombia el debate que tenemos que dar guido echeverri gobernador de caldas yo lo que creo es que el país requiere grandes reformas y estoy de acuerdo con María Teresa en que es fundamental reformar por ejemplo el sistema político y más que eso el sistema electoral se requiere siendo una gran reforma a la justicia no estamos de acuerdo todos se requieren reformas profundas a la educación se requieren reformas al sistema de pensiones y se requiere una seria reforma territorial y creo que el congreso por decirlo menos ha sido un poco avaro en adelantar estos procesos que fueron mandatos que dejó la constitución de la 91 y que han hecho posible que muchos de los desarrollos como aquí se ha dicho de la constitución hayan tenido concreción y hayan tenido materialización uno esperaría que el esquema institucional que permite esas grandes reformas se pueda efectivamente por el servicio de esa necesidad reformista y no haya que esperar que mediante mecanismos distintos al propio congreso o a la propia iniciativa popular se puedan dar las reformas que el país está reclamando sin ninguna duda muchas gracias gobernador doctora María Teresa aunque ya usted habló como lo dije sobre el tema de reformas políticas que piensa necesitamos una constituyente nueva me parece que sería el peor camino que Colombia podría escoger en este momento porque porque la constitución de 1991 estableció cosas muy importantes que no se pueden echar para atrás un estado social de derecho con una carta de derechos una corte constitucional que los hace efectivos a través de la tutela una fiscalía general de la nación una defensoría del pueblo una junta directiva del banco de la república que le da independencia al tema del manejo de la moneda y son instituciones que realmente le han dado un vuelco cultural a este país ya la gente tiene muy claro que tiene derechos y que no está esperando favores perdonen de los políticos ni de los padrinos no están esperando favores de nadie porque son derechos fundamentales o económicos sociales culturales del ambiente que todos tenemos todos los habitantes de Colombia en cualquier región por eso esa constitución no la podemos echar para atrás pero si hay que cumplirla y en el tema del ordenamiento territorial como ya lo dije tenemos una gran oportunidad que es la misión que crea la ley de regiones que debe revisar la totalidad del ordenamiento territorial y las competencias y los recursos para que todas las autoridades y todas las entidades territoriales puedan llegar hasta el último ciudadano del territorio nacional si hay unas reformas urgentes la reforma a la justicia eso pues ojalá el congreso tenga la sabiduría de llegar a consensos porque son reformas muy puntuales que se pueden hacer fácilmente si no siguen en esa polarización tan vergonzosa para el resto del país creo la reforma la justicia la reforma política desde luego y si arreglamos el tema del ordenamiento territorial creo que Colombia realmente va a dar un paso adelante y no necesitamos de asambleas constituyentes gracias gracias doctora que dice su opinión sobre el tema su opinión final doctor Villa tres cosas cortas muy súper cortas primera yo creo que no se necesita una constituyente yo fui uno de los impulsores de la constituyente del 91 estoy seguro que este momento no es el momento de una nueva constituyente lo segundo creo que la mayoría de las reformas que se han hecho en la constitución son innecesarias o indebidas de manera que incluso creo que con la constitución original estaríamos mejor que con la constitución con las 44 reformas que se le han hecho y la tercera creo que tenemos que recuperar el espíritu de la constituyente que es el espíritu de la concertación y el consenso aprovechar el acuerdo de paz dejar de hablar de si el acuerdo fue bueno o fue malo dejar de hablar de Santrich y ponernos a organizar este país como debería ser igual una frase solo una frase muy bien una frase que la traía escrita por eso la voy a leer porque me da pena no leerla el proceso descentralizador se ha hecho a cuenta gotas y las reglas y normas fiscales en detrimento de la autonomía territorial muchas gracias por su muchas gracias que no se requiere una nueva asamblea constituyente ni una gran reforma contraria a la constitución del 91 al contrario creo que hay que desmontar todo lo nocivo que se le ha introducido a la constitución después de promulgar en 1991 y considero que es el momento es el momento de volver al sendero de la constitución es el momento de volver al desarrollo legal de esa constitución que nos dan las herramientas totales para construir ese nuevo país hay que implementar a fondo el acuerdo de paz que por lo demás tiene concentrado en sí el espíritu de la constitución y por último Juan yo quiero aprovechar este escenario para recordar un gran hombre un hombre que nos ayudó mucho un hombre que realmente entregó todo Álvaro Gómez Sustá yo quiero aprovechar el minuto final para transmitirles unos apuntes que oyéndolos en estas exposiciones enriquecedoras que han hecho esclarecedoras además y orientadoras para el futuro de la regionalización y de la descentralización me tomé la libertad de hacer unos apunticos en los que digo ahora entiendo realmente que es la regionalización en Colombia la la nación colombiana toda la vida no ha hecho sino alimentar en conos el pueblo quiero decir la gente de una región contra otra o no lo que hemos hecho toda la vida es creer de una región que todos los paisas son astutos y vivos y de otra región creer que todo Bogotá no es hipócrita y la otra región cree que todo costeño es flojo perezoso y bebedor y la otra región cree que todo pastuso es caído del zar zar como idiota por Dios la diversidad en nuestra mayor riqueza debería ser el eslogan que salga de esta reunión entender eso a ver que día comprendemos que aceptar esa diversidad mezclarla combinarla enriquecer al uno con el otro es la verdadera riqueza del país excelente foro por eso y espero que me inviten al próximo gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias!